Hola, hola a todos y todas. Bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y bienvenidos a este nuevo video cultural México versus Lituania, donde yo comparto mis experiencias y todas otras cosas, digamos que yo veo que son ya sea muy diferentes a como son en Lituania o tal vez en algunos casos son muy similares, muy parecidas y en ningún momento digamos que yo quiero con estos videos ofender a nadie, sino que quiero que a través de esos videos conozcan un poquito mi país Lituania, mi nación, mi cultura, etc, etc, por si piensan ir a Lituania, ya sea de turistas o tal vez quisieran ir a vivir porque pues les llama la atención, yo que sé, ¿verdad? Y este, el día de hoy quiero compartir con ustedes unas cuantas cosas que a nosotros los lituanos nos parecen raras, digamos así, aquí en México, al menos al principio, porque si uno se queda a vivir aquí en este país, pues obviamente con el paso del tiempo se va acostumbrando a esas cosas que al principio pueden ser hasta parte del shock cultural, tal vez, digamos así, así que si les gustaría saber cuáles son esas cositas que pues nos parecen raras aquí en México, obviamente quédense a ver este video. Nada, antes de empezar, antes de decirles cuáles son esas cositas, creo que anoté cinco, pero de seguro hay muchas más, digamos así, hay que decir que lo raro uno lo ve porque uno se basa en su experiencia, ¿no? de la vida, digamos así, porque lo que es diferente a lo que tú estás acostumbrado a lo mejor, este, o sea, porque así estuviste viviendo toda tu vida en tu país, este, o si has viajado a lo mejor en otro lado nunca lo viste, digamos así, por eso esas cosas pues te llegan a ser raras, ¿no? porque son diferentes a tus experiencias, digamos así, de la vida, ¿no? no es que sean malas como creo que se lo dije al principio, ¿no? y este, pero bueno, la primera cosa entonces la que nos puede ser rara a los lituanos y al revés, también a los mexicanos en Lituania, digamos así, este, es que aquí en México en las gasolineras hay personal, hay gente que te atiende, ¿no? que este, llegas con tu vehículo, tu coche, motocicleta, etcétera, y hay quien pues despache la gasolina, en Lituania no pasa esto, tú solito llegas a una gasolinera, te bajas, vas este, por la manguera y este, y cargas pues la gasolina, ¿no? o sea, la cantidad que tú quieras, obviamente escoges el tipo de pago y todo esto, este, incluso hay gasolineras en Lituania donde no hay ni una sola persona, o sea, solamente la gasolinera, ni tienda, ni a quien preguntarle tal vez a pedirle ayuda o algo así, digamos así, que eso no me parece tan, tan bueno tal vez, más que nada si este, tú nunca lo has hecho, seas lituano o seas extranjero, o sea, nunca has hecho, nunca has usado ese aparato, digamos así, entonces este, pues una, una ayuda pues no estaría mal, digamos así, pero pues tengan en cuenta que en Lituania no existe, si hay gasolineras pues que tienen tienditas y todo esto, digamos así, pero aún así tú eres quien, este, quien pues tiene que pues hacer todo el trabajo, digamos así, no como aquí en México, que en, al menos en las gasolineras en las que yo he estado, a las que he ido, digamos así, no solamente aquí en la Ciudad de México, sino en otros estados y otras ciudades, siempre hay gente que te, pues, que hace el trabajo por ti, digamos así, no en todas hay tiendas, digamos así, pero en todas a las que yo he ido, que no es una, ni dos, ni diez, siempre ha habido gente que, que te espera, digamos así, así que pues es una de las cosas que nos puede llegar a parecer rara, porque pues los lituanos, al menos los que manejan, que son muchos en Lituania, este, o puede que les parezca raro que alguien esté, pues, o sea, alguien haga el trabajo, al principio puede parecer hasta, digamos que, pues, algo agradable y bonito, pero también a una cultura, digamos que tienen aquí, pues, que, este, le dan dinero, este, por, por esto, digamos, a la persona que te atendió y posiblemente los lituanos no lo hagan, no por mala onda, sino que, pues, no estamos acostumbrados a que alguien nos atienda en las gasolineras, aquí, bueno, así que, pues, nada, la primera cosa que nos parece un poquito rara aquí en México. La siguiente cosa que nos puede llegar a parecer rara, al menos lo fue para mí, la primera vez que yo llegué aquí en México y, este, ya después, pues, ya lo sabía, obviamente, y no era nada raro, tal vez, este, aunque, pues, aún así, aunque llevo ya viviendo aquí en México unos cuantos años, aún así no entiendo por qué tiene que ser así, pero bueno, me refiero que, este, los estacionamientos que son de los centros comerciales, de, o de los supers, o sea, supermercados, simplemente que no son centros comerciales o no están en centros comerciales, estos son de paga, normalmente, al menos a los que yo he ido, a los que yo he visitado, digamos así. Algunos sí tienen esa, no sé cómo llamarlo, este, que tiene cierto lapso de tiempo, pues, gratis, por así decirlo, ¿no?, para hacer tu compra, para estar tal vez en el centro comercial o algo así, que normalmente son, ese tipo de estacionamientos son de los supermercados, o sea, no centros comerciales, sino supermercados, digamos así, pero digamos que yo creo que generalizando podríamos decir que, pues, básicamente todos o casi todos son de paga, unos cobran más, otros menos, este, por hora, por cuarto de hora, por media hora o lo que sea, pero te cobran, digamos así, y este, y hasta los supermercados, lo que en Lituania, antes de que yo me fuera, este, de ahí, o sea, antes de que me mudara aquí, este, a los estacionamientos de ese tipo, digamos, de lugares eran gratuitos, este, otros, obviamente, como en la calle, por ejemplo, o estacionamientos en ciertos lugares de la ciudad, sí eran de paga, este, tenías que pagar, pero de los centros comerciales, de los supermercados, pues, no lo eran, o al menos yo nunca vi que, que alguno tuviera algo así como para, para pagar, digamos así, un, un aparatito, ahora, ya la última vez que fui, vi un part, tal vez, este, uno o dos, como mucho, de que ya tenían algo así, pero aún así era, este, de que tenías un lapso de tiempo para hacer tu compra, por ejemplo, y, este, podías ya irte, este, sin, sin pagar, digamos así, o sea, era, no sé, dos horas, por decir, eran gratuitas, ¿no? Y, este, pero en los centros comerciales, sinceramente, y qué bueno, ¿no? O sea, para los lituanos, o sea, porque llegas, y, este, yo creo que tampoco, la gente pasa todo el día, literalmente, en los centros comerciales, pero pases dos horas, o tres, o cuatro, digamos así, vayas al destino, o lo que sea, pues no tienes que pagar por el estacionamiento, y, pues, posiblemente en un futuro, las cosas cambien en Lituania, pero, pues, llegando aquí en México, eso te sorprende bastante. La tercera cosa cotidiana, digamos así, a que nos llega a sorprender bastante a los lituanos, es que, pues, la gente suele aquí tener a sus animalitos, perros normalmente, pues, gatos como que son muy libres, digamos así, pero los perros los tienden a tener en los techos, lo que es sumamente raro, perro, sea de pueblo, sea en una ciudad, pues, en la ciudad, este, si vives en un departamento, pues, lo vas a tener dentro de tu departamento, este, no importa del tamaño del, digamos, del edificio, este, sea de dos o tres pisos, o sea, de quince pisos, este, nunca lo vas a tener en el techo, digamos así, y, este, y aunque sea tu casa privada, este, nadie nunca tiene animales en los techos, tal vez una, este, una de las razones es que la mayoría de los edificios en Lituania, este, los techos de los edificios no son planos, sino que son así, digamos así, yo creo que se construyen así por lo mismo de que llueve mucho y cae la nieve, y la nieve sí es muy pesada y, este, no se vaya, digamos, a caer y así, pues, se resbala, supongo que por esto se construye ahí, pues, así, porque, pues, yo no soy arquitecto o no, no sé, a lo mejor alguien de ustedes lo sea, no sabría decir, este, alguien tal vez nos pueda explicar el porqué, pero entonces no se puede tener un perro en un techo así, digamos, triangular, por así decirlo, pero aún así, o sea, este, en los edificios que tienen los techos planos nunca he llegado a ver, ni en pueblo, ni en, ni en ciudad, este, a perros, se me hacen, no sé, perdón, pero, este, digo, por eso tienes tu departamento, por eso tienes tu casa, este, por eso tiene que estar o adentro o en el patio el perro, no en el techo, o sea, y en Lituania, pues, normalmente es así, o el perro, este, o cualquier animal está adentro o está afuera en el patio, los perros muchas veces tienen sus, sus casitas, digamos así, pero, pues, nunca en mi vida había visto un perro en el techo y eso sí es muy extraño para los lituanos aquí en México. Otra cosa más que nos puede llegar a ser un poco extraña, este, no necesariamente, este, tan extraña, digamos así, si has viajado a otros países, porque no solamente es algo que existe en México, pero, digamos que, pues, en Lituania no existe y si es alguien que nunca ha viajado a otro lado y es, o sea, México es el primer país al que viene, este, pues, sí se le va a cerrar, digamos así, y me refiero que existen casetas de pago, digamos así, este, donde se pagan por los, pues, las vías, los caminos, por así decirlo, las carreteras, digamos así, al salir de un estado y al entrar al otro estado aquí, este, en la República Mexicana, esto no existe en Lituania, este, en los límites, que en Lituania no hay, este, pues, no existen estados, hay otro, este, otra, existen otras unidades, digamos que administrativas, pero, digamos que al salir de una unidad administrativa y, este, al entrar a otra no tienes que pagar, pues, ningún impuesto, digamos así, no estoy segura y aquí yo no manejo, este, no tengo licencia, no, no sabría decirles, posiblemente exista alguna, que sería muy lógico, obviamente, algún, este, impuesto, digamos que anual o mensual o algo así, este, el que tienen que pagar los que tienen, este, vehículo, digamos así, a su nombre, pero no existe físicamente así en el camino, digamos así, solamente creo que he visto que, este, en el caso de los autobuses, me parece, y de los trailers, creo que sí por ahí, en algún lado sí, sí pagan, creo que por ahí lo leí o así lo vi, no estoy segura, digamos así, pero a lo que voy es que no existen casetas como tales, porque y realmente yo, que soy lituana, las casetas cada vez que las veo me parece que son como frontera, digamos así, y en teoría sí lo son, ¿no? Son fronteras, este, administrativas, digamos así, pero en mi cabeza son, este, como si fueran fronteras, fronteras entre países, no sé, entre México y, este, Estados Unidos o cosas así, digamos así, este, porque, este, así era antes al menos, hace mucho que no he viajado en, en, en autobús o en coche, este, afuera de Lituania, digamos así, a otro país, pero antes sí era así, había como, pues, casitas, digamos así, y eran, eran fronteras, había gente ahí, en la Unión Europea, pues, las cosas han cambiado y yo, pues, la mayoría de las veces ya he viajado en avión, pero así, pues, las casetas pueden ser algo raro para los lituanos. Y la última cosa cotidiana que nos aparece rara a los lituanos, no sé, ahora sí que ustedes en los comentarios me dirán si así es en todos los países de América Latina o es cosa solamente de, de México, no sé, pero, este, uno llega aquí a México y resulta que la semana tiene ocho días y no siete. Y, este, uno se queda así de, o sea, ¿cómo? O sea, si yo vi a alguien, no sé, el lunes me dice, nos vemos dentro de ocho días, o sea, en una semana, ¿no? Pero dentro de ocho días y digo, entonces, ¿nos vemos el martes o cómo? Porque para mí, siete días es el lunes, el próximo lunes, y para ti, ocho días también es lunes, entonces, uno se queda como, como confundido, un poquito, digamos así, este, obviamente, después de, de una, dos o tres veces que, que te digan esto, pues, ya vas aprendiendo, digamos que, la lógica, ¿no? Al igual que quince días para ustedes son dos semanas, para nosotros son, este, catorce días, ¿no? Siete más siete, digamos así, y, este, entonces, ahí lo ilógico nos parece que, porque no es ocho más ocho, en México, en el idioma español, no sé ni cómo explicarle, digamos así, porque entonces son quince y no dieciséis, si para nosotros siete más siete, catorce, ¿no? Sería, aunque aún así no, no contamos nosotros, digamos que así el tiempo, si se puede decir así, normalmente no decimos que nos vamos a ver o vamos a ir a algún lugar dentro de ocho días o dentro de quince días, sino que decimos, este, o siete, catorce, en el caso de Lituania, sino que decimos en una semana o en dos semanas, digamos así, no, no usamos eso de como días, la palabra, por así decirlo, al menos que sea un día o dos o tres, digamos así, pero sí, este, uno que se queda como sacado de hondo por un segundo de cómo es posible, toda mi vida he pensado que la semana, o me han dicho que la semana tiene siete días, o dos semanas tienen catorce, y ahora aquí resulta en México que tienen ocho y quince, ¿no? Algo muy, muy extraño, medio lo entiendo, o sea, medio entiendo el por qué o cómo lo están viendo ustedes, o cómo lo vemos los lituanos, pero sí, llega a parecer o ser un poco. Y pues nada, hasta aquí este video sobre las cosas que nos pueden parecer raras a los lituanos aquí en México, no son malas ni nada por el estilo, pero son diferentes a cómo es en Lituania, espero que esta información les sirva a ustedes, a los que piensan ir a Lituania de vacaciones, a estudiar, a vivir, etcétera. Por favor, pues déjenme saber si planean su viaje próximamente, este, a Lituania, si sabían todas estas cosas, cómo es en su país, si es que ustedes no son de México, si no son de otro, algún otro país, o están viviendo en otro país, a lo mejor son de, este, de Argentina, pero viven en Puerto Rico o en Estados Unidos, lo que sea, ¿verdad? Déjenme saber cómo son esas cosas en esos países. Por favor, denle me gusta a este video, que esto ayuda a llegar a más personas aquí en YouTube. También compártanlo en sus redes sociales, que esto también ayuda, obviamente. Suscríbanse a su canal, denle click en la campanita para que reciban las notificaciones de cada video que vaya subiendo. Síganme en mis redes sociales. Y nada, les mando muchas besas y abrazos, se me cuidan mucho y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.